Buenos días, buenos días a todos los televidentes y a todos los que nos siguen a través de Radio Universidad también. Pues sí, para invitarlos a que esta semana puedan ver Periterio Reportaje a las 10 de la noche el próximo miércoles, porque vamos a hacer la entrega justamente de la crisis de agua que ha generado la expansión aguacatera, tanto en zonas que eran zonas agrícolas, que fueron reconvertidas productivamente, como, por supuesto, las zonas de bosque que se han deforestado, que le recuerdo a la gente, estamos hablando de más de 13.000 hectáreas, prácticamente 47, 48% de toda la superficie que está registrada oficialmente es zona que fue bosque o que fue selva y que tenía o tiene o debería tener pues un servicio ambiental fundamental que es la recarga del agua, la recarga del agua y además por la vegetación y por todo lo que implica el ciclo, pues la atracción de los fenómenos que provocan lluvia. Entonces estamos hablando de que hay un rompimiento del ciclo del agua y deja de precipitarse en forma pues lo mismo de copioso que era en el pasado y eso está afectando obviamente todos los manantiales y todas las zonas de las cuales se alimentan muchísimos poblados de la región sur de Jalisco. La semana pasada ya veíamos el problema que implica retener el agua en las partes altas porque está generando fenómenos no deseables en la parte de los valles que se están hundiendo precisamente porque los mantos de agua están pues desplomando sus existencias hacia abajo como ocurre en muchos sitios cuando se sobreexplota el agua para no ir más lejos. Guadalajara tiene también un fenómeno asociado en el caso de la zona poniente de la ciudad donde es muy frágil justamente el tema del suelo y el agua es fundamental mantener su nivel para mantener la estabilidad territorial. Bueno, eso está pasando en la zona de Ciudad Guzmán, está pasando en la zona de Atroyac y bueno, la crisis de agua severa se está dando en todos los alrededores del nevado de Colima. Estamos documentando de algún modo un caso que es emblemático que sería el poblado del Jazmín, municipio de San Gabriel, un poblado que fue forestal durante toda la vida, es un ejido, fue muy importante en el pasado como zona proveedora de madera, tenían incluso un aserradero y bueno, eso se ha ido perdiendo porque evidentemente las ganancias fabulosas que genera el aguacate ha hecho que muchos ejidatarios o renten sus tierras o las transformen directamente. Es un paisaje totalmente modificado, está no solamente que se tumba el bosque sino que se encuentran lo que llaman los lugareños las ollas que son como pequeños embalses superficiales totalmente artificiales hechos para que el agua se quede ahí en la zona donde se va a irrigar el aguacate y bueno, pues entonces se rompe el ciclo del agua porque se supone que la cuenca es como un gran vaso, llueve, recarga y salen manantiales para los poblados. Bueno, en Jazmín y en otros pueblos como San Isidro se da mucho también el problema, también hacia Zapotitlán, es muy común que la disputa se da a través de la red de agua, esa red de agua se creó para llevar entubadas de los manantiales hacia los pueblos pues muchas aguacateras que pegan a la red de agua y entonces empieza a darse de que no llega en cantidad suficiente, en volumen suficiente a los poblados. Esto es una situación que está ocurriendo en toda la zona deforestada por el aguacate y bueno, pues es un abordaje que estamos proponiendo a la gente ver como uno de los efectos más graves de la expansión descontrolada del aguacate que bueno, simplemente recuerdo, la expansión se está dando a niveles tremendos, estamos hablando de 27% anual, esto quiere decir que si no hay controles, cada cuatro años se está duplicando la superficie, esto no lo va a aguantar en muy poco tiempo el sur de Jalisco si la autoridad no interviene, también estamos abordando un poquito el tema de cómo la autoridad puede intervenir a través del ordenamiento territorial e hídrico para impedir que esta expansión se dé a esta velocidad. Si no hay intervención del Estado, esto va a ser un fracaso rotundo para los pobladores del sur de Jalisco. Esto que nos mencionas es muy importante porque hasta ahora se había de alguna manera fijado nada más la tensión en lo que tiene que ver con el cambio de uso de suelo, lo que se ha señalado sobre la tala para la tala de árboles en bosques para la siembra de aguacate, pero no tanto sobre lo que significa en términos de demanda de agua. Sí, es tremendo y basta comparar lo que consume una huerta de aguacate contra lo que consume un bosque natural. Un bosque natural no es un factor que elimine el agua, por el contrario, la inyecta hacia el subsuelo, pero comparando investigadores del INIFAP, lo que consume un bosque de pino, esta investigación se hizo de forma primaria en Michoacán, que sabemos que es el estado donde el auge del aguacate se convirtió en pesadilla, y bueno, revelaba que prácticamente lo que consume un bosque por hectárea de pino es menos de la cuarta parte de lo que consume una huerta. La huerta prácticamente no deja agua para que se inyecte, para que corra, para que siga el ciclo. Pero el caso del bosque natural, pues lo provee, lo se alimenta, pero provee a los manantiales, y es un ciclo bastante armonioso y, iba a decir, sensato. La naturaleza no es sensata, la naturaleza simplemente funciona como tal. Lo que estamos haciendo con las huertas de aguacateras es alterar totalmente el ciclo del agua, y esto está ocasionando daños severos, porque se produce un efecto sobre el subsuelo, en las partes bajas, hasta el gravísimo problema de que no hay agua para las actividades más básicas, y esto, pues, se está adelantando estas expedientes de pesadilla de cambio climático, de la disputa por el agua en el sur. Esto ya es una realidad en muchas zonas que no tienen la visibilidad todavía, pero que seguramente cuando lleguen las ciudades importantes, Ciudad Guzmán, le van a pasar cosas importantes si no empiezan a suceder efectos contrarios por parte de la intervención pública. Entonces, podrían, como se dice vulgarmente, matar la gallina de los huevos de oro. Claro. Nada más, Agustín, el costo-beneficio, bueno, también el aguacate representa ingresos más importantes que otro tipo de producto, ¿no? Sí, 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 enorme. Pero la gran pregunta aquí que hay que hacerse es para quienes se están quedando. Se habla de que una parcela, en el caso del nuevo cambio de suelo, una parcela de maíz podría estar generando con productividad de ocho toneladas por hectárea, probablemente estemos hablando de unos cuarenta, cincuenta mil pesos, pero la hectárea de aguacate anual puede andar de doscientos mil a trescientos o cuatrocientos mil, dependiendo de la productividad también. Es un producto que tiene un posicionamiento tremendo. No hay nada, no hay manera de competir con el precio. Sin embargo, pues está generando empleos que sí, me decía la gente en San Gabriel, pueden andar, si el jornal en San Gabriel normal anda por doscientos, doscientos veinte pesos, tal vez logren trescientos pesos diarios. Pero eso es prácticamente beneficio. Tienen empleo, sin duda, pero no es un empleo especialmente bien pagado, está un poco mejor pagado que el jornal, y el efecto ambiental es muy malo para los propios que están beneficiándose con el empleo. Entonces, con esto que tú dices de costo y beneficio, a la larga no les va a convenir a ninguna comunidad. Tendría también que revisarse, bueno, son muchos inversionistas que vienen de fuera, de Michoacán, muchos de ellos. En otros casos se trata de gente pudiente de la región sur, pero no hay una derrama tan interesante en empleos. La misma asociación de productores de aguacate señala que quizás anden en directos unos once, doce mil, indirectos unos veintidós mil, pero estamos hablando de una superficie que es de treinta mil hectáreas, es prácticamente menos de un empleo por hectárea, y esto es bajo en comparación con otro tipo de actividades, que tendría que también llamarnos a revisar realmente si estamos generando algo que va a ser un motor de desarrollo a futuro para la región. Claro. Agustín, muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Ahí está la invitación para ver Territorio Reportaje con este tema tan importante que está afectando a varias regiones del país con la producción de...